Yo, es David Sanz, Diego, David en los controles ADN, Alan Alejandro, descanse en paz, 15 de febrero del 2020 Ya, 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 que, que, que no supiste, donde estaba tu sonrisa man, momentos de alegrías, de lágrimas que se hacen infinitas El tiempo lo cura todo y espero que cure tu partida, este último trago va derramado para usted, Alan Alejandro me quilla y el punk fuckboy Siempre fue invicto en peleas, siempre fue el favorito, mi pequeño amigo, la única batalla que perdió fue contra ese maldito vicio De niño siempre quiso tener amigos, y al final tuvo hermanos que lo cargaron a su nuevo paraíso Desveladas tras desveladas, andábamos buscando esa fama, en viajar de México a Ensenada, en soñar que la vida puede durar 18 primaveras ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Estábamos alterados, aterrados, sabiendo que mamá nos espera con un trago amargo Cada martes te visito amigo, no sé si te imaginaste de viejito Familia, amigos, te sentimos, familia, amigos, te sentimos, te sentimos Una sonrisa, una sonrisa, su sonrisa que brillaba más que todas estas lámparas de esta ciudad podrida Lo recordaré por momentos buenos y difíciles Le juré que le haría una canción buena o mala, ya no me importa el patrón Ayer canté con él, hoy solo me quedo ahora y recordarlo a él Ayer canté, ayer me emborraché contigo Hoy solo me quedo ahora y recordarlo a él Ayer canté, me drogué, te sentí, te imaginé Desde aquí lo pensé y desde donde estés, esta canción es para usted Que no supiste dónde estaba tu sonrisa Momentos de alegrías, de lágrimas que se hacen infinitas El tiempo lo cura todo y espero que cure a tu familia La oscuridad de los que lo trataban mal Lo empezó a opacar El espantado Alan Alejandro ya no se ve igual Amigo fuiste si serás recordado como el estelar de esta película Todos mis logros van por usted Recordé, me decías, te quiero ver de pie Y cumpliendo mis sueños Y lo demás es el resto Alan Alejandro Siempre va a ser invicto en este juego Descansa en paz, carna Esta canción es para usted De todo lo que hacemos, ADN No digas, no digas, no digas No digas No digas, no digas, en serio, no digas Mañana no se puede, te alteras Temprano, muy temprano te alteras, güey Amigos, yo voy a enseñar como saltar un tabique haciendo el oli Cortale, güey Cortale, en serio, no migas No digas, no diga, sorti Para hacer una experimentación Continuar un tabique El lodge de turco Construye Y En serio Pretty